Cada vez se habla más de incontinencia, pero aún sigue siendo una patología silenciada. Solo un 30% de las personas que padecen incontinencia anal o también urinaria la consultan con su médico. Aprovechando que se celebra la Semana Mundial de la Continencia, vamos a abordar una patología que afecta enormemente a la calidad de vida de las personas que la padecen. Vamos a saludar a Ángeles Roca, es presidenta de Asia, de la Asociación de Incontinencia Anal. Ángeles, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Además, por esta fecha... Muchas gracias, digo, muchas gracias por la invitación. Sí que es cierto, somos la única asociación de incontinencia anal y urinaria que hay en España. Bueno, pues por eso esa referencia que tenemos ahí hacia ustedes, y sobre todo teniendo en cuenta esta semana que se está conmemorando, esta Semana Mundial de la Continencia, y estamos hablando de una patología, Ángeles, ahora mismo silenciada, y por eso han querido visibilizar a través de testimonios estas historias de baño, como la han querido llamar, ¿no? Pues sí, es verdad. Es una patología sorda, ciega y muda, pero eso no quiere decir que la padezca pocas personas, sino que en España de incontinencia anal hay de 2 a 4 millones de personas y de incontinencia urinaria 6 millones. Que la gente la vive en silencio, que es un tema tabú, que no se habla, pero que invalida todas las esferas de tu vida, tu vida laboral, tu vida social, tu vida familiar, incluso tu vida sexual. ¿Y por qué ese temor por ir a consultarlo al médico? Por vergüenza, por vergüenza de uno mismo, porque hablas de un problema muy íntimo, se te escapa la caca o el pipi, hueles mal, eso hace que tú mismo pues te encierres en casa y que te dé mucha vergüenza explicarlo. Y por el hecho del desconocimiento muchas veces, porque te piensas que no te van a entender, que no hay tratamiento, que no hay solución. O sea, hay mucho desconocimiento, sobre todo en atención primaria. Siempre decimos que atención primaria no sabe de todo, no puede saber de todo, pero allí es un poco la gran barrera cuando llegan los pacientes a sus consultas. Y nosotros lo más importante que siempre decimos desde la asociación es que sí que hay tratamiento, sí que hay solución y si no hay solución definitiva hay calidad de vida. Además, que no es una patología que solo la padezca gente mayor, sino que la padecen niños, jóvenes y de todas edades, que todo el mundo un día u otro puede padecer incontinencia, ya que viene de diferentes patologías. Quizás esa vergüenza también entra porque siempre quizás asociamos este tipo de patologías, como bien decías Ángeles, a mujeres, a personas mayores, pero también la sufren niños, jóvenes, incluso deportistas de élite. Sí, es verdad, sí. Sí, la sufren todo tipo de personas. A lo mejor cuanto más joven eres o depende de cuál es tu trabajo o cuál es tu vida, te puede afectar más o menos. O sea, a veces una persona que simplemente tenga escapes leves o gases o una incontinencia urinaria leve le puede afectar muchísimo si está de cara al público o trabajando en cualquier sitio que no pueda irse a cambiar al momento, ¿sabes? O sea, yo que sé, un profesor, por ejemplo, ¿cómo te invalida el que se te escape la caca en medio de la clase y tengas que ausentarte y dejar a los alumnos? Eso es lo que te crea esa ansiedad. Eso te digo que la autoestima disminuye ante la incapacidad de controlar estos escapes y eso te crea esta tendencia al aislamiento, a la soledad, a la tristeza, a la depresión. Hay gente que tiene grandes depresiones a raíz de una incontinencia. Bueno, Ángeles, para esta Semana de la Continencia también he querido visibilizar el caso de personas. Entre ellas estás tú y hemos cogido un trocito de esas campañas que han publicado a través de las redes, a través de YouTube, que queremos que la gente vea. Así que vamos a escucharla, si te parece, Ángeles. Sí, cómo no. Para mí es un reto. Mi cuerpo no sé cómo va a reaccionar. Yo para comprarme ropa estoy un día sin comer porque si no tendré que comprar todo lo que me he probado porque lo he manchado. Y al final dejé el trabajo, dejé la vida social, incluso dejé el municipio donde viví. Porque es importante contarlo y acudir al médico. Me ha beneficiado hasta el punto de dejar de llevar pañales, poder organizarme y hacer vida bastante normal, con ciertas limitaciones, pero vamos. Que entiendas cuál es el problema y entre todos buscar una solución. La gente no sabe que hay muchísimas causas asociadas y que lo padecemos desde niños, jóvenes, adultos, hasta personas mayores. Todos podemos ser pacientes en cualquier momento. No es una solución, pero si yo ese día que esa gente se rió, en vez de reírse, hubiese acercado, en plan de nos ponemos y te tapamos, ¿sabes? O sea, como una ayuda, pues igual no sería tan tabú o tan vergonzoso. Cuanto más se verbalice, más normalidad le vamos a dar. Quizá una de las palabras que más se busca en estos casos es la empatía también, Ángeles, ¿no? De que las personas se pongan en el lugar de ustedes que han sufrido esta patología o que la padecen, ¿no? Por un lado la empatía, por otro lado el entre iguales, que es muy importante. La asociación yo creo que hace esta función, que, por ejemplo, aquí hablaba Jordi cuando llegó a la asociación, pues estaba derrumbado, hundido, un patinador de élite, un tío con, ¿sabes?, con una experiencia y una vida plena que no podía ni verbalizarlo. Y entre iguales pudimos darle ese arrope, hablarlo, verbalizarlo, que él sacara esto que tiene dentro y poderlo ayudar. Y fíjate, ahora es una cara visible y está empezando una nueva vida con esta patología, pero ha aprendido a asumirla y sabe la línea que tiene que seguir, dónde tiene que ir, qué es lo que tiene que hacer. Por eso es tan importante, creo, ¿no? Yo creo que las asociaciones somos el complemento ideal al sistema sanitario que podemos ayudar y que entre iguales mucho mejor. Y lo duro que ha sido también para ti, Ángeles, lo contabas. Dejar el trabajo, dejar tu municipio. Sí, bueno, mira, dejar el trabajo fue muy duro porque la verdad es que me sentía realizada, me había costado mucho y era un trabajo que me encantaba, que además se complementaba con una vida social súper intensa. Lo dejé todo, todo, pero porque las primeras veces que acudí al trabajo, o sea, que se te escape delante de alguien, que te hagas la caca encima, es que fue muy duro. Y además yo pasé diez años de mi vida así, entrando, saliendo, operaciones y mi vida dependía de unos pañales y un lavabo. Pero si te tengo que decir lo más difícil, lo que no creo que llegue a superar nunca, fue el cómo gestioné mi vida familiar. O sea, yo soy una persona muy, muy familiar. Para mí lo más importante en la vida son mis hijos y yo por el, ¿qué dirán? Por el, porque no pasaran vergüenza, ¿vale? Yo me perdí los mejores años de ellos. Yo no acudí a una final de curso de un hijo mío. Yo no acudí a un partido importante. Yo no iba a la playa con ellos. Mi hijo pequeño, porque claro, yo ya tenía hijos mayores, pero este pequeño que vino a ser la culminación de la felicidad, yo no iba con él a nada, porque a veces lo tenía que dejar en el suelo para poder lavarme. Yo no fui, sus primeros pasos, el parque, lo gestioné mal. Por eso cuando me encontraron en el tratamiento, ahora tengo tres nietos, y mis nietos me dicen, Yaya, tú solo eres un poco Yaya, porque haces de todo. No me pierdo nada, no me pierdo nada de ellos. Pues es el mensaje con el que nos queremos quedar, Ángeles. Se puede salir, hay soluciones y tratamientos. Después de 10 años, pues quizás de ese calvario, entre comillas, ya puedes disfrutar incluso de tus nietos. Y es el mensaje que queremos lanzar a aquellas personas que aún han dado el paso de hacer visible su patología, Ángeles. Pues yo les diría que acudan al médico, que acudan a su médico de atención primaria, que acudan al especialista, que a veces incluso una rehabilitación a tiempo evita una cirugía, que es muy importante también la gente conozca su suelo pélvico, que lo trabaje, que acude a la asociación. Yo, si me permites, voy a dar nuestra página web, www.asiasupport.org y el teléfono, 620-88-6363, que tenemos una línea 24 horas al día, 7 días a la semana. Siempre. Estamos por y para el paciente. Pues Ángeles Roca, presidenta de la Asociación de Incontinencia Anal Asia. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias a ti. Gracias.